Y yo sé que tú estás orgullosísima del equipazo que tienes, porque es para estarlo, pero yo que tú me andaba con un poquito de ojo. ¿Por? Porque los veo yo que te pueden hacer la competencia en esto de componer. Anda. Venga, vamos a ver. Podéis empezar. Desde que empecé en la voz, yo tenía un objetivo, que Vanessa se girara para así estar en su equipo. Nos faltaron cereales, que se los llevo yo, Laini. ¡Qué bueno! Nos hemos quedado con hambre en el equipo de la Vane. Ay, Vanessa, gírate, quiero que te gires tú. Dame una oportunidad y no te arrepentirás. ¡Bien! ¡Muy bien! Uno, dos, tres, por los sueños que nos quedamos cumplir. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh! ¿Qué te parece? Desde luego yo creo que esa frase va a pasar a la historia. Nos faltaron de cereales, ¿no? Nos faltaron cereales. Esa frase va a pasar a la historia de la voz de todas las ediciones. Me ha encantado porque además me emociona verlos así. Sé que voy a echarlos de menos, mucho. De verdad que esta experiencia es para el que la vive, de verdad. Porque se explica y no se llega a entender lo mágico que es estar aquí y verlos crecer y ver cómo entre ellos hacen piña y el cariño que ellos te devuelven, que es multiplicado por mil. De verdad, emociona mucho verlos así. ¡Gracias!